Hola, muy buenas tardes, les doy una cordial bienvenida a la sesión de Elmes Talks de hoy. Mi nombre es Livia Ferreira y soy miembro del equipo de Relaciones Profesionales de la región CONOSUR. Primero que todo, quiero agradecerles el tiempo y la atención que nos brindan al estar conectados a este nuestro primer... Primero que todo, quiero agradecerles el tiempo y la atención. Bueno, creo que empezamos antes, entonces, bueno, vamos a comenzar bien. Primero, buenas tardes, les doy una cordial bienvenida a la sesión de Elmes Talks de hoy. Mi nombre es Livia Ferreira y soy miembro del equipo de Relaciones Profesionales de la región CONOSUR. Primero que todo, quiero agradecerles el tiempo y la atención que nos brindan al estar conectados a este nuestro primer webinar de Elmes, transmitidos desde Argentina, pero con participantes conectados de otros países como Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, entre otros. Asimismo, también aprovecho esta oportunidad y hago un paréntesis para darle las gracias por toda la aceptación que han tenido la nueva modalidad de teletrabajo que estamos realizando a través de visitas digitales, motivado a la situación actual de pandemia que ya todos conocemos. Sinceramente, gracias por aceptarla y permitirnos estar cerca de ustedes de esta manera. Bueno, continuando, Elmes llegó a Argentina y a Brasil en el 2018 y a Chile en el 2019. Y ha sido muy bien recibido por ustedes gracias a toda la tecnología e innovación que hay detrás de cada uno de los productos que está alineando y que la ha llevado a ser la marca número uno en recomendación y ventas en países de Europa. Elmes, como marca reconocida, ha pasado a formar parte de su día a día en sus consultorios o facultades a través de las visitas de nuestros consultores de cuidado oral, también participando en diferentes actividades, como fue recientemente nuestra participación en el Congreso IADR de Chile y en el Congreso Aoba del 2019 aquí en Argentina. Y ahora, con esta sesión de Elmes Talks, les comento que al final del webinar van a recibir un link para recibir una encuesta y poder también descargar el certificado de participación, así como los bonos de descuento de la línea Elmes, tanto para Argentina como Chile, que son los países donde actualmente está disponible los productos Elmes, para que así puedan compartirlos con sus pacientes. También al final, estaremos respondiendo todas las preguntas que realicen a través del chat de nuestro canal de YouTube. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida al doctor profesor Paulo Vinicius Juárez, quien es profesor asociado de Dentística y Materiales Odontológicos de la Facultad de Odontología de la Universidad Federal de Uberlandia, posee un doctorado en Clínica Odontológica en UNICAM, y también posee un postdoctorado por el Colegio de Odontología de la Universidad de Illinois en Chicago. El profesor Paulo es coordinador del Grupo de Investigación de Lesiones Cervicales No Cariosas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Uberlandia, y también es miembro de la Sociedad Brasileña de Odontología Estética y la Sociedad Brasileña de Investigación Odontológica. También ha escrito 54 artículos odontológicos y 11 capítulos de libros de odontología. Ahora sí, démosle la bienvenida al doctor Paulo, ¿cómo está? Hola. Hola. ¿Cómo está doctor Paulo? ¿Ahora sí me escucha? Hola, sí, mucho gusto estar acá, un honor para mí hablar con amigos, con hermanos de Argentina y otros países del Sur, de Latinoamérica, y estoy muy feliz, muy honrado por estar acá con usted, Libia. Y nosotros también, doctor, de tenerlo aquí presente, de verdad que es un honor y un privilegio contar con usted para hacer este primer webinar de Elmex para nosotros. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulo, pues le voy a dar paso para que pueda comenzar con su ponencia. ¿Le parece? Perfecto. Gracias por todo. Gracias a usted, doctor. Yo, antes de más nada, quiero agradecer a Elmex Colgate por la oportunidad de hablar un poquito sobre la importancia de la molestia más importante de la odontología actual. Nuestra investigación es dedicada al estudio de las lesiones cervicales non-cariosas y hipersensibilidad dentinaria. Esto, ahora, yo estoy hablando sobre el envejecimiento temprano dental, envejecimiento precoce dental, envejecimiento acelerado de los dientes, de la boca, de la mucosa. Yo estoy hablando sobre la doenza bucal más incidente de nuestra generación. Tenemos muchos pacientes jóvenes, muchos jóvenes, pós-ortodoncia, personas con reflujo gastrofágico, personas con la dieta acídica, las bebidas ácidas que hacen el consumo de pós-tónicos energéticos y otras bebidas corrosivas que pueden remover el esmalte dental. Y crear una superficie muy vulnerable, muy vulnerable, muy permeable. Como podemos ver en esta imagen, las trincas, las fracturas, haciendo un comprometimiento de toda la estructura de los dientes. Baseado en nuestras referencias actuales, libros, artículos, siete de cada diez personas viven los factores de envejecimiento temprano. Envejecimiento temprano de la boca, de los dientes. Yo estoy acá en Brasil, en el centro de Brasil, en la ciudad de Uberlanger. Tenemos hoy un millón de habitantes viviendo. Tenemos cinco facultades de odontología, cinco universidades, con cursos de odontología, de graduación de odontología. Yo estoy hablando ahora de mi clínica, Visage. A Visage es un centro de treinamiento de capacitación clínica y es mi consultorio, mi clínica, que yo tengo mis pacientes, trabajo con mis estudiantes. Todos son dentistas, estudiantes de Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Portugal. Tenemos parceros y creemos que es la mejor estrategia si poder trabajar clínicamente y conocer los problemas de la sociedad, siempre trabajando como estudiantes con pacientes, trabajando con pacientes, catalogando, mirando la fotografía odontológica, trabajando con la mejor tecnología posible. El Brasil es el segundo más importante país del mundo cuando nosotros estamos hablando de publicación científica. Podemos decir que es un país que no tiene todas las tecnologías, todos los, perdón, todos los investimientos, el investimiento tecnológico de gobernantes, mas con poquito podemos hacer mucho. Mucha publicación. Nosotros podemos decir que en odontología, Brasil es uno de los mejores países del mundo con respecto a la investigación científica. Acá en esta foto, usted puede mirar mis estudiantes trabajando a la noche en el centro de tratamiento público para pacientes de hipersensibilidad de hipersensibilidad infantil. Este es el centro. Centro, como digo, una localización pequeña, mas muy, muy fuerte, de producción clínico-científica sobre la doenza vocal más incidente de nuestra generación. Cuando estoy hablando sobre lesiones cervicales, hipersensibilidad rutinaria, estoy hablando sobre recesión de indival, nosotros tenemos que pensar sobre los conceptos errados, equivocados, falsos, como estoy mirando fake news, fake concepts, fake protocols, fake opinions. Nosotros tenemos que pensar que existe un desafío, existe un problema a ser resolvido. Las universidades en todo el mundo no están trabajando de forma correcta cuando hablamos sobre la doenza non-cariosa. Estoy hablando específicamente sobre los conceitos, fundamentos. Quiero hablar un poco más sobre la alta prevalencia de estas doenzas. Podemos mirar una lesión cervical non-cariosa muy rasa. Muchos profesionales irán llamar eso, hablar eso de recesión. No, no es apenas una recesión. Es una recesión asociada con lesión cervical non-cariosa. Aquí un poco más profundo, más largo, aquí un poco más una lesión mayor, con una agresividad y severidad mayor. Podemos mirar la dentina esclerosada, la dentina terciaria. Aquí podemos mirar la inervación, la pulpa dental. Y acá una paciente de 19 años de edad, pos-arotodoncia y una recesión asociada con lesión cervical non-cariosa y hipersensibilidad dentinaria en el mismo diente, en el camino. Podemos mirar una paciente joven con múltiples recesiones, lesiones cervicales y mi cuestionamiento es ¿qué acontece? ¿qué pasa? ¿qué pasa con esta paciente? El pasado, el estilo de la vida, ¿es una alimentación? ¿será que la causa es la escovación? Mira, escovo con mucha fuerza y escovo correcto. Mucha fuerza, correcto. Mucha fuerza, correcto. Entonces, yo no soy feliz con mi lado izquierdo de la boca. Lado izquierdo con mucha fuerza. Lado derecho, suave, tranquilo, con menos fuerza. No. No es la escova. La escova dental no puede ser la primera causa de la recesión de endival en casos como este. Podemos pensar en otra cosa. Mira, 26 años, 62 años. ¿cuál la diferencia? Recesión de endival y hipersensibilidad dentinaria. No. Solamente recesión de endival y 22 lesiones cervicales nocleosas. Cuando yo vejo este caso, yo fico pensando conmigo, pensando o que acontece con la odontología mundial que permite que este paciente va a pasar por una vida inteira con muchos dentistas con la doenza avanzando, evoluiendo y ¿qué el dentista puede hacer? ¿qué? ¿qué el dentista puede hacer con este paciente? Nuestra boca. Mira que este paciente 25 años, 25 años, 25 años, mira, con la envejecimiento temprano, envejecimiento precoce de los dentistas. esto es bruxismo, bruxismo, ¿qué es esto? ¿es lo que? Si esto es bruxismo, mira la degradación de la línea, el movimiento de desgaste, pero nosotros no podemos ver esto acá. Acá yo tengo las puntas, puntas del canino, puntas de los premulares, puntas de los dentes, puntas de los dentes, entonces tenemos una otra cosa. No es bruxismo, es específicamente. Nosotros vamos hablar más sobre eso. Miren, en este caso, una paciente de 28, 29 años, atleta, la academia, treinamiento intenso, reflujo, reflujo en las noches, todas las noches, esta paciente tiene la hipersensibilidad entraña, yo estoy pensando cómo hacer con el control de esas sesiones, solamente con resina composta, solamente con la enxertía de la gingiva en sí, o los dos, restaura y después recobre, cobre la raíz con tecido. Podemos pedir para abrir la boca, por favor, usted puede abrir la boca, sí, y yo voy mirar eso. La degradación de toda la superficie oclusal con la asociación de degradación con la parte dentro de la y yo puedo hacer lo que está acontecendo acá. porque estoy mirando las puntas de la cúspide todas las cúspides tienen pontas. Mira puntas 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 entonces si los dentes tienen las puntas la causa no es más el sismo o tratamiento. Tenemos una cosa más importante. Cuando veo los dentes posteriores yo puedo asesir la lengua marcada y dentada toros mandibular y puedo ver la degradación de la cúspide estipular de las lesiones cervicales no cariosas. Todo eso la causa está acá. La causa es la asociación de apretamiento de los dentes brujismo trauma de la oclusión cepillo dentado abrasivos sí ok más enfermedad gástricas nutrición esportiva alimentación ácida y enzimas que promueven degradación del colágeno como las colágenas entonces la abordaje del paciente del paciente la primera consulta una consulta primera tenemos que pensar así tensión corrosión fricción abrasión yo voy repetir tensión corrosión ficción abrasión tenemos que entender que es una asociación de factores dependientes del estilo de vida y no hay una relación directa entre hipersensibilidad dentinaria y recesión dígival no es el único camino podemos hacer dientes con lesiones cervicales y hipersensibilidad dígival dientes con lesiones cervicales y recessión de indivávula dientes con hipersensibilidad intinaria sin lesiones cervicales dientes con hipersensibilidad intinaria sin la asociación de recessión intinaria la recessión intinaria no es la causa de hipersensibilidad intinaria lesiones cervicales no cuidadosos, no dependes de recesión individual para surgir, para aparecer, para acontecer. Siendo así, tenemos que, por tanto, tenemos que focar al paciente, focar al paciente para que tenemos un envejecimiento normal de los dentes, no un envejecimiento precoce de los dentes, acelerado de los dentes. Existen varios libros en el mundo hablando sobre razones radicales no periosas. Nosotros, de mi grupo de pesquisa, de investigación, tenemos nuestro primer libro, una publicación internacional, libro de la Quinta Sense, Publishing, en inglés, publicado en Colonia, Alemania, Germany, Alemania, 2017. Tenemos este libro con lanzamiento para el Congreso de San Francisco, Estados Unidos, en la misma fecha. Después, fomos traducidos para la lengua en mandarín, China. Después, vendemos la traducción de este libro para el Brasil. Y mira que la confusión que este libro provocó en el mercado, porque es un libro que está al frente del tiempo con relación a la clasificación, hierarquización, el ensino, los fundamentos. Este libro tiene más cosas que no están correctas para la mayoría de los dentistas, pero tiene la funcionalidad y el contenido necesario para la evolución. En 2019, publicamos un libro más, nombre Hipersensibilidad Intenaria. Es una complementación del primer libro. Y ahora, hoy, estamos con el lanzamiento de nuestro nuevo libro, la edición de 2020, 2020, Hipersensibilidad Intenaria y lesiones cervicales no caliosas, un guía clínico. Y podemos decir que es un libro que está muy, muy, muy completo, con una información correcta sobre la enfermedad sobre la enfermedad bucal más prevalente de nuestra generación. Tengo muchos artículos, capítulos del libro para compartir con usted, principalmente los artículos. El final, el final de la charla, yo voy a compartir un QR code. Usted va a pegar su celular y mira, mira y toma ahí una foto para tener todos los artículos para tener todos los artículos de la charla. Comenzamos por un estudio, la percepción de dentistas brasileños sobre hipersensibilidad de la enfermedad bucal. Podemos decir que los clínicos tienen la convicción que, mira, la educación de la excavación, control de los árbitros para funcionar, control de la dieta ácida. Usted tiene la misma proporción de importancia. Para los dentistas, es una consulta. Es una consulta. Es una consulta. Acá tenemos un resultado muy importante. Acá tenemos un resultado muy importante. Déjame, déjame organizar acá. Perfecto. Por ejemplo, algunas personas, algunas personas acreditan, dentistas creen que no existen protocolos de sensibilización consolidados. Mira, cuando el profesional tiene más de 30 años de profesión. Años de trabajo, más de 30. Mira que menos de 5 años de trabajo, los estudiantes jóvenes, los dentistas jóvenes, dicen que no existen. Mira que el 10% no creen que existe el tratamiento de la sensibilización. 55% habla que el protocolo no está consolidado, no está pronto, listo. Y apenas 30% creen que existe un protocolo para transformar la calidad de vida de los pacientes. Es un número preocupante. Yo fico un poquito preocupado de nada más. Un otro artículo muy, muy, muy importante de la Daniela Navarro, estudiante de odontología. Daniela, hago de la Estadio Internacional en Holanda para ser parte de la tesis de doctorado. Primero, podemos mirar en los títulos, relación entre lesiones cervicales no creosas, hipersensibilidad dentinaria y recesión de endival. Una asociación de factores de risco. Ok. ¿Qué tenemos en este artículo? Primero, una evolución de la enfermedad, lesiones cervicales no creosas, hipersensibilidad y recesión juntas. Pero la hipersensibilidad no muda, no existe una alteración de los números. Existe una estabilización de la hipersensibilidad por alrededor de 41 para 45 años. Y podemos mirar el avance de la segunda parte de la curva sobre las lesiones cervicales no creosas y recesión de endival. Nunca, nunca, nunca voy a parar de crecer. Nunca. Y esto es una verdad absoluta de la lesiones cervicales no creosas. Nosotros tenemos que creer que, si remover todos los factores etiológicos, o controlar los factores etiológicos, nosotros vamos conseguir hacer un tratamiento correcto, un tratamiento efectivo para el control de la doenza bucal. más incidencial en nuestra generación. Un estudio de prevalencia de la hipersensibilidad. Una revisión sistemática y metanálisis de la literatura. Lívia Fávaro Zeola. Yo y la profesora Joana Cunha Cruz. Lívia estaba haciendo el estágio de pós-graduación en Estados Unidos. Doctorado. Y nosotros podemos decir que este estudio es muy importante para el cálculo, para la dimensión de la hipersensibilidad en el mundo. 1.080 artículos para leer y estudiar. Entonces, removemos artículos que están duplicados o que no están en una calidad óptima para el estudo. Eliminamos más de 883 artículos y sí, ficamos con los 65 mejores artículos de acuerdo con los criterios del estudio para hablar sobre la doenza bucal más incidente en nuestra generación. En este artículo podemos decir que existen dados muy importantes como este. Mira que acá tenemos más de 40, 50, 60, mira, 90%, 85% de los dentes con lesiones cervicales no cariosas. Y otros estudios mostrando 40%, 50%, 30%, 20%. Mira, toda la doenza de crecimiento precoce dental tiene un factor multi, etiología multifactorial. Entonces, yo necesito hablar de prevención. Yo necesito entender de prevención, comprender prevención. Yo no puedo pensar que solamente la intervención como hacer una cirugía, una restauración de lesiones cervicales no cariosas es suficiente. Tenemos que entender, mirar que la prevención es el mejor camino para la estructura. Tenemos que acreditar que la prevención es el mejor camino. La prevención puede cambiar toda la estructura y toda la perspectiva. Existen los factores mecánicos como la abrifación, como esta asociada a la presencia de la restauración de amálgama. Si usted pudiera remover las amálgamas M o D, puede reducir las deformaciones en la región vestibular cervical de los dentes. Usted puede hacer un mejor material del mundo. Como esto, muy duro, muy resistente. Tenemos una estructura metalocerámica, una corona. Y nosotros podemos mirar el surgimiento de lesiones cervicales no cariosas abajo. Es imposible decir que la restauración es un tratamiento. Es imposible decir. Mira, Journal of Oral Rehabilitation. Paper nuestro, de nuestro grupo. Mira, concentración de tensión en la región cervical. Mira la concentración de tensión en el ruso. Mira que este hipermolar está trabajando. O lado de trabajo, la desoclusión es en grupo. No puede. Necesitamos hacer guía canino. La guía canina es la mejor. Cuidado con eso. Mucha atención en esto. Mecanismo de tensión, ortodonancia de pacientes por ortodonancia. ¿O qué miramos? ¿O qué sabemos? Existe un campo de deformación, de compresión en la tabla ósea vestibular. Existe una concentración de tensión en los dentes. Independiente si tienes uno o dos alveolos o dos raíces. Existe una correlación directa en el perfil de bi-radiculares o tri-radiculares con la progresión directa de lesiones cervicales nocariosas. Tenemos que usar una lupa, con certeza. Con certeza es la mejor estrategia. Una lupa. Existen otros factores importantes como un mecanismo de degradación química. O mejor, corrosión. No es erosión. Erosión es una terminología solamente de los dentistas. El termo correcto es biotribología o corrosión mental o biocorrosión. Podemos hacer que tribología, tribología, no es un estudio de tribos, pero sí es una ciencia de estudiar el desgaste, la fracción, la fracción. Podemos decir que nosotros vamos perder en un futuro medio, medio, a largo plazo, los dentes para este mecanismo. Yo tengo que tener en casa un creme dental, una escoba dental satisfatórea, un creme dental que puede hacer una protección externa de los dentes, una protección de esmalte. Aquí hay una caracterización de la enfermedad por la corrosión, una degradación química. Mira, por favor. Mira que es una, una lesión cervical non-carriosa muy larga, muy larga, muy grande, mayor. Esto por causa de la presencia del ácido colírico del estómago, un paciente con recurso. John Grippo, mi mentor, dice una vez sobre la importancia del dentista hacer un estudio de los pacientes. Como desde el gesto, hoy tenemos la odontología digital haciendo eso para nosotros. Siendo así, podemos concluir que, en este primer punto, que existen grupos de riesgo, grupos de riesgo para hipersensibilidad entonaria, y lesiones cervicales no-carriosas, pós-argonoscia, atletas, principiantes y profesionales, enfermedad clássica, como la refugia o gastro, y dependientes de sustancias químicas y corrosivas y lícitas, como el uso de drogas, de sustancias corrosivas para la boca. Tenemos también que saber que existe una gran permeabilidad de esmalte cervical. El esmalte no es muy espeso, muy largo en muchos países, pero puedo decir que el esmalte cervical es muy fino, delgado, 0.3, 0.2 milímetros de espessura. Y cuando tenemos un paciente con ansiedad, apretamiento, escovando los dentes con fuerza, asociando limón con escova, creando esa perspectiva de la enfermedad, sí. El esmalte, en grupos de riesgo, apresenta una permeabilidad equivalente a la dentina. Eso ya es considerado. Cuando nosotros hablamos de blanqueamiento, muchas personas dicen, yo quiero hacer un blanqueamiento, pero yo no quiero sentir la sensibilidad. ¿Cómo hacer eso? Escover la mejor tecnología para el clareamiento, blanqueamiento, perfecto. Y hacer un control del envejecimiento, desapegue de los dentes, control de la dieta esportiva, después consumir el ácido, en agua, la cavidad de moral 3, antes de cepillar los dentes, uso de protector bucal para los atletas, uso de pastas protectoras para esmalte, como fluoruro de amina, fluoruro de estaño, y hacer una prevención con la escoba correcta, la escoba correcta y crema dental muy, muy, muy menos abrasivos. Tenemos los cremas dentales, el MEX sensitive, para los pacientes conscientes de la doenza, para los pacientes no pensar que el resultado de la desensibilización es todo culpa del dentista. El dentista no puede perder el protagonismo de la profesión. Tenemos que ser protagonistas. Ok, un que me gusta mucho, fluoruro de amina. Fluoruro de amina es un protector de la superficie mineral, cálcio, esmalte, y puede ser usado para todos los grupos de risco, todos los grupos de risco. Tenemos acá una escoba, porque tiene muchas cerdas, podemos escobar con la técnica correcta. Yo no voy a hacer una simulación simplemente para velocidad, yo tengo que decir que usted tiene que cuidar con el movimiento, con la fuerza, mas tienes que pensar también en la asociación esmalte, limón y cepillo. Cepillo después del ácido va a promover mucha destrucción dental. Acá un cepillo nuevo, nuevo, y acá un cepillo usado, no podemos gastar más o usar más. Estrategia de prevención y directrices previas. Informe del paciente, informe de dieta, informe de cepillado dental, informe de apretamiento dental, historia de diagnóstico de enfermedades gástricas, protección práctica, de esporte y encerramento desportivo. Análisis de balanza cruzada. Pastas de dientes en ráguas ricas en flúoruro de amina, en ráguas bucal antes de la exposición corrosiva. O sea, yo voy a repetir, en ráguas de la boca después de la exposición con bebidas corrosivas, bebidas como, por ejemplo, café en ráguas, o usted puede hacer la ráguas bucal después del consumo, también asociado para limpar, remover el ácido. El flúoruro de amina antes y después de la exposición corrosiva puede hacer la protección y recuperación del esmalte perdido. Acá, unos grupos como nadadores profesionales, refugio, cata de vinos, pacientes tras cirugía bariátrica, dietas post-portiva, limón en ayunas, etc. Esto es una combinación de todos los factores que pueden hacer la evolución de la doenza, la evolución de la enfermedad, para controlarnos, para tener el control de la situación. Yo tengo que pensar que la enfermedad puede estar vinculada a grupos específicos, como, por ejemplo, aparellos, dispositivos de ortodoncias, dispositivos de ortodoncias, como, por ejemplo, atletas que están en pleno treno, como corrida, correr, usar las academias, nadaciones, nadadores profesionales, por causa del cloro, el cloro es un elemento para descontaminación de piscinas, y yo creo que nadadores profesionales tienen unas lesiones corrosivas, lesiones corrosivas en los dentes, para eso. Antes de decir que voy a finalizar, existen situaciones que, como, existen lesiones gigantes como esta, en dientes muy específicos, como los necesarios vivos, lo mejor va a ser una creación de un visero, y una restauración de resina. Así, podemos proteger, proteger, para después poder pensar en la prevención directa. pero creo que, creo que, la exposición de la dentina no es la principal causa, no es la principal causa, del avance de la hipersensibilidad. ¿Por qué? Porque tenemos el esmalte permeable. Aquí en Brasil, yo hablo, esmalte vulnerable. Esmalte vulnerable, significa más fino, más permeable, más trincas, más fracturas, y, y, también, el esmalte más degradado, coroído. Esto es una, un alerta, para las crianzas, niños que están tomando, desde niño, las crianzas están creciendo, y bebiendo, jugo de uva, jugo de limón, jugo cítrico. Yo no estoy, estoy hablando que, las crianzas, las jóvenes, no pueden vivir. Sí, puede sí. No. Pero que, tenemos que, mirar la evolución y la degradación de las doenzas, en pacientes con 15, 16, 14, 13 años. Los números están, los números están crecientes, muy, muy, muy crecientes, de forma muy acelerada. Yo quiero, antes de más nada, compartir los artículos con usted, gracias. I know es una plataforma, yo trabajo con la contribución de información, if I know you know. Entonces, si yo estoy, sabiendo, si yo sé, usted necesita saber, necesita entender. Mis artículos, yo voy a aumentar, voy a mudar acá. Gracias. Yo voy a pegar el care code. Usted puede mirar la cámara, la cámara de tu móvil, tu móvil, tu móvil, tu teléfono, mirar el care code, para tener todos los artículos, artículos de la charla. Yo quiero parabenizar, parabéns, para la equipe Elmex, Elmex Brasil, Elmex Argentina, Elmex Chile, todos los otros países de Latinoamérica, por la estrategia de compartir un contenido rico, un contenido clínico, un contenido muy, muy, muy común en la vida de los pacientes. Yo quiero decir que estoy muy honrado, es un honor para mí estar acá, y decir que, yo quiero en breve, en los próximos días o semanas, estar con usted, para trabajar más, para compartir más contenido, y sí, para vivir más sobre las doencias vocales no cariosas, las doencias vocales más prevalentes de nuestra generación, la hipersensibilidad en Latinoamérica. Gracias, Lidia, gracias a todo el time Elmex, gracias por todo, todos los times de educación, para que la odontología del futuro, podamos tener menos doencias no cariosas. Yo creo, Lidia, que el futuro necesita de fluoruros modificados, fluoruros más específicos, como por ejemplo, el fluoruro de amina, fluoruro de chitaña. Gracias por todo. No, doctor, de verdad, muchísimas gracias a usted por su tiempo, y por la conferencia, de verdad que estuvo excelente, muy completa, con muchísima, muchísima evidencia, y de verdad que le damos nuevamente las gracias por todo el trabajo que viene realizando con nosotros, y también por toda la evidencia que está manejando, y que también compartió con todos nuestros participantes conectados. De verdad, muchísimas gracias. También tenemos algunas preguntas para realizar, pero antes, doctor, quiero aprovechar la oportunidad de mostrarles, como les habíamos comentado al principio, el link para que puedan ingresar a la encuesta. Es una breve encuesta que después los va a llevar o les va a permitir descargar tanto los bonos de descuento de Elmex para Argentina y Chile, porque como les dije, son los lugares donde está ahora la línea Elmex, y también el certificado de la asistencia al webinar. Por el chat también van a tener el link para que lo puedan, puedan tener acceso al mismo. Y ahora sí, doctor, pasemos a lo que es las preguntas. La primera pregunta que me hicieron es, ¿cuál considera son las características más importantes del fluoruro de amina? El fluoruro de amina es muy, muy, muy específico para la superficie rica en cálcio, es esmalte dental y dentina. El fluoruro de amina es una tripla ligación química, muy más fuerte que el fluoruro de sodio, el fluoruro de potássio, o otro tipo de fluoruro de potássio, como monofosfato o monofluoreto. El fluoruro de amina es una tecnología suiza que fue desarrollada para la población que tiene necesidad de más impregnación del fluoruro, más remineralización, más poder, más fuerza de remineralización. Por eso yo creo que es la mejor crema dental para los pacientes del grupo de risco. Pós-artoroncia, atletas, principiantes o profesionales, pacientes con reflujo gastroesofágico, pacientes que necesitan hacer una cirugía bariátrica, una alimentación más ácida. Todos, todos estos pacientes necesitan usar LMEX original, LMEX de fluoruro de amina. Ok, excelente, doctor. Otra pregunta que también nos hacen es ¿por qué recomienda el uso de enjuague primero? ¿Por qué? Sí, o sea, ¿cómo sería el mecanismo de acción? Es lo que entiendo del por qué lo recomienda primero antes del cepillado. Perfecto. Ah, existe una bellísima pregunta, Lidia. Existe una asociación de ácido con el esmalte. Por ejemplo, el paciente que tiene el reflujo, claro, gastroesofágico, el reflujo. Pasa toda la noche con la boca muy ácida, muy, muy ácida. Así, cuando el paciente está levantando para trabajar, la boca está ácida, entonces el paciente no puede hacer los cepillos directos. Tienes que enjaguar la boca, enjaguar la boca. Puede hacer con enjaguar la boca, como el floruro de amina Elmex, enjaguar la boca. Voy a hacer un enjaguar antes de cepillado. Entonces voy a repetir, el paciente va a estar pronto para ir al trabajo, antes de cepillar, en rabo y bucal, cepillas, y va a ir al trabajo, y cuando llegue a casa, a veces tomar un jugo, ácido, limón, naranja, no importa. Tenemos que beber este día, saludable, más bien para nuestra salud, pero primero tenemos que mirar que tomar un jugo, un jugo de naranja, o limón, y después cepillar, es muy agresivo para los manos. Entonces tenemos que tomar el limón, en rabo y bucal, y después cepillar los dentes. Y cepillar con fluoruro de amina es perfecto, porque fluoruro de amina es una estrategia de remineralización más estable, más fuerte. Ah, bueno. Buenísimo, doctor, excelente respuesta. Ahora sí, considero que quedó súper, súper claro. Otra pregunta es, ¿recomienda la línea Elnex para uso diario o solo cuando la alimentación tiende a ser ácida? Dice una pregunta. Yo recomiendo para los grupos de risco, para todos los días de semana, día todo. No solamente para la alimentación ácida. Mira, por ejemplo, mi alimentación es ácida. Yo gosto de limón, yo uso whey protein para academia, para treinar. Yo uso isotónicos, Gatorade, yo uso muchas bebidas ácidas. Es para mí saludable, es saludable para mi cuerpo, no es saludable para mi boca. Entonces, cuando yo voy a cepillar, yo uso el método. Estás conmigo para mi viaje, cuando yo voy a trabajar fuera, acá en el consultorio, en la clínica, el tiempo todo. Excelente. Otra cosa muy importante, Lidia, es el número de abrasividad, RDA. O índice de abrasividad de Elnex es muy bajo, muy, muy bajo. Es poco abrasivo, entonces puede hacer una higienización, una limpieza efectiva, más, no va a remover y agredir el desmonte. Excelente, doctor. O sea que, recomendado, Ernest, para todo paciente de riesgo, no nada más el que consuma alimento ácido. Buenísimo. Otra pregunta. Antes de obturar, una lesión cervical no cariosa, ¿realiza algún tratamiento en la zona afectada? Sí, en la zona afectada vamos a hacer sistemas adhesivos autocondicionantes y después la resina compuesta. Ok. Doctor, ¿le puedo pedir que me repita otra vez lo primero que justo se cortó? Entonces no se escuchó bien. Vamos a hacer un tratamiento químico con adhesivos autocondicionantes, self-etching adhesivos. Ok. Como Curarai, como Clearfield Curarai. Ok, perfecto. Otra pregunta. ¿Cuál es la recesión relacionada a la placa bacteriana? Existen dos tipos de recesión. Una recesión relacionada a la placa bacteriana y la recesión no relacionada a la placa bacteriana. Nuestra charla es sobre la recesión no relacionada a la placa bacteriana. Nuestros pacientes, todos los pacientes que yo presenté, no tienen inflamación de endival. Ok. Zero inflamación de endival. La encía es súper saludable, súper saludable. Ok, perfecto. Doctor, hay muchas preguntas. Otra es, ¿el fluorodamina interfiere en la adhesión a la resina? De la resina, perdón. No. Yo no voy a usar antes de la resina. Yo voy a usar para cepillar los dientes después de la resina. Todos los días. Ok, perfecto. Otra sería, ¿cuál será la recomendación para el tratamiento del caso de la pérdida de esmalte en oclusal que mostró en Molares? La tratamiento es trabajar con articulador y trabajar con resinas compuestas indirectas para levantamiento de la dimensión oclusal. Doctor, le voy a pedir que repita y disculpe, es que se cortó justo. Yo uso tabletops, restauraciones de resina compuesta o cruzal, después de montar un articulador. Perfecto. Otra pregunta es, ¿qué protocolo de uso recomienda a sus pacientes con delineadores invisibles y prótesis removibles? Depende del caso, depende de la cuantidad de los dientes, depende de la cualidad de la dimensión vertical, de guías anteriores. Yo tengo muchos protocolos. Nuestro libro, nuestro libro en español, nos tenemos más de 20 protocolos de tratamiento, 22 protocolos. Ok, perfecto. Bueno, y precisamente preguntan, doctor, la última es, ¿dónde pueden conseguir el libro en español? Amazon. Ok, ¿en Amazon? Amazon.com. La Quintessence, Editora. No, la Editora Santos, Amazon, o usted puede ver mi Instagram, paulo de Soares. Envíame un directo y yo voy a enviar el enderezo de la Editora Santos, Santos Pub. Bueno, excelente, doctor. Bueno, esas fueron todas las preguntas. De verdad, le vuelvo a dar muchísimas gracias por su tiempo, por la valiosa conferencia que nos dio. Muchísima evidencia, de verdad. Y bueno, de verdad, muchas gracias a usted y también muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que tomaron el tiempo de conectarse para escucharlo. Y les recuerdo que en el link que está acá abajo pueden conseguir lo que es la encuesta y también acceder al certificado y a los bonos de descuento de Elmex. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Chao. Gracias por todo. Hasta pronto. Hasta luego.